Mi nombre es Nicolás Morelli, soy cofundador y director operativo de Bacuch. Ganamos ya en Chile 2013, obtuvimos la extensión de categoría oro obteniendo el segundo lugar. Bacuch es una empresa de investigación y desarrollo que se dedica a minimizar las pérdidas de la industria agropecuaria mediante el desarrollo de distintos polímeros que actualmente son puntos críticos de infección mediante el uso de las propiedades antibacteriales del cobre. Nuestro emprendimiento Bacuch tuvo un cambio radical en el momento de postular a Yamchile debido a que la vida original era totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Así fuimos capaces de ir iterando y buscando el desarrollo de la tecnología que el cliente final estaba buscando. Eso aprendimos en Yamchile y sin duda que sin este concurso lo más probable es que nuestro emprendimiento no sería tan exitoso como lo es actualmente. Nuevamente los invito a participar y péguense en salto con Yamchile. ¡Gracias!